Este porrito suave cantaré Es una palmireña sin igual Por eso digo yo, tu labio pasar Almireña como te quiero Ay, sin ti me muero Almireña como te quiero Ay, sin ti me muero Este porrito suave cantaré A la mujer más linda que amo yo Este porrito suave cantaré A la mujer más linda que amo yo Es una palmireña sin igual Vestida en ese baile señorial Es una palmireña sin igual Vestida en ese baile señorial Por eso digo yo, tu labio pasar Almireña, señorial, gracias te doy Por eso digo yo, tu labio pasar Almireña, señorial, gracias te doy Almireña como te quiero Almireña, ay, sin ti me muero Almireña, como te quiero Almireña, ay, sin ti me muero Almireña, ay, sin ti me muero Señoría, por eso digo yo, no la vio pasar, mira Señoría, al gracias te doy, por eso digo yo, no la vio pasar, mira Señoría, al gracias te doy. Almireña, como te quiero, Almireña, sin ti me muero, Almireña, como te quiero, Almireña y sin ti me muero. Señoría, al vida Señoría, Señoría, al vida Señoría, Señoría, al vida 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 Señoría ¡Claro que sí!